Y es que es muy importante este desafío que estamos haciendo juntos, todos los que integramos este programa, tiene que ver con usted también, para motivarlo, y que bueno, que lo sabemos, lo sufrimos todos. Después de la pandemia, regresamos muy cachetones, regresamos con la lonjita de fuera, y hay que ponernos bien, porque no es nada más el asunto estético, tiene también que ver con su propia salud. El peso está relacionado con una gran cantidad de enfermedades. ¿Cómo le fue a Quique con la nutrióloga? Vamos a verlo, desafiando la salud. ¡Suscríbete al canal! Quique, hombre, Doc, ¿te fue extraordinariamente bien? Relativamente lo puedes resolver rápidamente, ¿por qué? Porque es alguien, me toca verlo constantemente en el gimnasio, y es alguien que se ejercite, entonces no solo es que digas, oye, ahora tienes que hacerte el hábito del ejercicio, etc. Para todas las personas que están empezando a hacer ejercicio, lo más común, lo que siempre hacemos, es empezar a correr, a correr, a correr, y a sudar, y a sudar, porque creemos que después de estar todos empapados, ya, quemamos un montón de grasa. Pues no, desafortunadamente lo único que estamos perdiendo, agua. ¿Puedes ver tu peso anterior? 78.25, ajá. ¿Y tu peso actual? Órale, 72.90. Bajamos grasa, este, el músculo lo mantuvimos, todos los niveles bajaron. Está mucho asco haber perdido 10 de esas cosas. Sí, exactamente. 10 de estas. Me felicitó por lo que estábamos haciendo, entonces la dieta, pues creo que está funcionando, y sobre todo no tanto la dieta, sino el cambiar los hábitos, que era lo que yo quería. Vaya, ya se está nutriendo, ya no nada más se está comiendo por poder terminar el día. Y ahora viene lo bueno, es un siguiente tiempo de ver cómo mantienes estos cambios, ¿no? Y qué tanto trabajo te cuesta, porque siempre va a haber situaciones que pudieran poner ahí en, pues no en riesgo, sino en que tú rompas tu dieta, ¿no? Pero se va a los extremos, ¿no? O sea, me cuido mucho y luego me descuido. Entonces siento que ahorita lo va a hacer súper bien y ya después, en unos meses, se le va a olvidar. Mi hermanito ya está grandecito, ¿no? Ya está arriba de los 40, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Antes de los 40, te preocupas por verte mejor. Después de los 40, te preocupas por sentirte mejor. ¿Por qué? Porque sabes que ya estás en la línea en donde te van a empezar a pasar cosas que antes no te pasaban. Si tuviera que apostar, diría que uno de mis caballos sería el buen Kike. ¡Ay, Pacheco! ¿Qué? Es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Eres muy buena persona. ¿No es cierto? Sí. ¿No es cierto? ¿Verdad que sí? O sea, está diciendo que tú no, Kike. No, Kike participas. Sí, o sea, a ver, ¿por qué no le eches una flor? No, es malo. Pero Kike bajó 6 kilos. Oye, sí. ¿Bajas de 6 kilos? ¿5 y fracción? ¿En serio? En una semana. Ponte un letrero para que nos enteremos. ¿No es cierto? La que no ha bajado nada, pero bueno. ¿Qué te pasa? Hoy voy. Hoy voy, doctor. Hoy te caigo. Tres escalonas, nada más. Mañana.